Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, por los siglos, escuchemos el Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y que angustia siento hasta que eso se cumpla plenamente. Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra. No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Tomemos asiento un ratito, por favor, queridos hermanos. Los que tengan asientito, los demás, me aguantan dos minutitos. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy dice que el Señor ha venido a traer fuego a la tierra. ¿Y qué significa tener este fuego en nuestro interior? Que este fuego arda. Significa que debemos dejar que el fuego de la esperanza siempre esté en nuestro corazón y en nuestro caminar. El fuego de la fe que tiene que ser compartida, que tiene que ser dada, que tiene que distribuirse a los demás por medio de nosotros, también tiene que arder. Y sobre todo el fuego del amor. Ese fuego que Cristo nos ha traído, dándonos lo mejor que Dios tiene a su propio Hijo para que nos enseñe a vivir en este amor. A preocuparnos por el otro. A no dejar al otro con la indiferencia de nuestro caminar muchas veces. O con la indiferencia de nuestro corazón que ha ido apagando este fuego. Hoy necesitamos volver a arder en este fuego. El fuego del amor, el fuego de la esperanza, el fuego de la fe. Que vivimos sobre todo en este tiempo de todos los santos. Donde recordamos a nuestros hermanos difuntos con estos hermosos altares. Este altar, por ejemplo, que se ha armado aquí en la feria. Que vamos a armar en nuestras casas. Donde hemos tenido la partida de un ser querido. Donde hemos tenido la partida de aquel que nos ha acompañado. Y que hoy lo recordamos en esta feria, en esta fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. Acordémonos de ellos. No solamente por esta fiesta, sino porque ellos también interceden por nosotros ante Dios Padre. Y nuestras oraciones les ayudan a ellos a encontrarse con este Dios que los espera. Con este Dios que nos ha dicho que ha preparado un lugar para nosotros en su casa. Tengamos presente esto. Y vivamos este amor. Compartamos este amor. Y no dejemos que nada nos separe de nuestra fe. Que nada, ni ninguna tradición foránea, pueda separarnos de este momento especial. Que vivimos tanto el primero de noviembre con la llegada de las salmitas. Como el 3 de noviembre con nosotros celebramos el alma cacharpaya. Que cada uno de nosotros también viva estas tradiciones con esta fe. Viva estas tradiciones con el amor nuevo que el Señor nos regala. Que el Señor nos invita a vivir. Que este Dios de la vida bendiga a cada uno de ustedes que están en esta feria. Que les ayude siempre a poder vivir esa esperanza de progreso. Esa esperanza de querer desarrollar cada día más en este servicio que ustedes hacen a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. Agradecidos a Dios por todo esto. Le pedimos que les acompañe siempre en estos días de esta feria de todos los santos. Que así sea. Nos ponemos en pie. Le vamos a pedir a nuestro Dios en esta celebración por cada uno de ustedes, queridos hermanos, que son partícipes de esta feria. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Por este don que el Señor les regala de compartir, de ayudar a los demás. Y por ustedes, Dios bendiga a cada una de sus familias. Roguemos al Señor. Por nuestras autoridades, para que sigan incentivando esto de las tradiciones, de la cultura de nuestro pueblo potosino. Y nos sigan ayudando a revalorizar lo que nuestros antepasados nos han dejado. Roguemos al Señor. Por el inicio también del centenario de nuestra diócesis. Cien años de la erección de esta diócesis de Potosí. Vamos a pedir por nuestro obispo, monseñor Renan. Por el padre Marco que está aquí, vicario general de nuestra diócesis. Por el padre César, encargado de la jurisdicción de educación de nuestra diócesis. Para que Dios también bendiga el trabajo de esta iglesia potosina durante estos cien años. Roguemos al Señor. También por el eterno descanso de nuestro hermano Leonardo Flores Ríos. Para que Dios le tenga en su santa gloria. Roguemos al Señor. Y ahora, hermanas y hermanos, en un ratito de silencio. Todos nosotros vivimos y compartimos esta fe en esta fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. Muchos de nosotros hemos perdido muchos seres queridos durante el tiempo de la pandemia, durante estos últimos años. Pidámosle a Dios que interceda también por ellos. En un ratito de silencio recordemos a nuestros hermanos difuntos. Escucha, Padre bueno, estas oraciones que con fe te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Pasemos a la liturgia de la Eucaristía. Es el momento de ofrecerle a nuestro Dios el pan y el vino. Y junto con este pan y este vino, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, lo hacemos cantando. Mira nuestra ofrenda, mira la Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu vida es nuestra vida. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, que ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos. Y tus santos unánimemente te bendicen. Con ellos también nosotros, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, porque grande es Él. Oh, 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 sana en el cielo, oh, 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 sana en el cielo, oh, 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 oh santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor de todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Renan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de nuestro hermano Leonardo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, Santa Paulina, San Evaristo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, aquí Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, unidos en un solo corazón, y viviendo esta fe que el Señor nos ha regalado, todos juntos le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre es Señor, Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, y sin hacernos cosquillas, démonos el abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo, dichosos cada uno de nosotros, los que hoy hemos sido invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, estamos invitados a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Con fe y esperanza, podemos acercarnos a comulgar. Gracias. 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 Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludemos a nuestra madre, la Santísima Virgen María y digámosle. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios Todopoderoso bendiga esta agua y todos los que seamos rociados con ella recibamos de tu amor misericordioso. Amén. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que Dios Todopoderoso bendiga estas almitas, les acompañe siempre, que ellas desde el cielo nos acompañen también, que el Señor siempre les tenga en su santa gloria. Amén. Señor, esté con ustedes y la bendición de este Dios que tanto nos ama, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha concluido, podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan un bonito día, una bonita semana, que siempre tengan éxitos en la venta de las masitas en esta feria de de todos los santos. Muy buenos días, hermanas y bendecidos. ¿Quién quiere hacerse bendecir? Se puede acercar. Gracias. 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 Queremos agradecer a todos los presentes por estar en el programa del lanzamiento de las actividades programadas por la Secretaría de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial en honor a la fiesta de todos santos. Vamos a continuar con el programa especial. Vamos primero a dar la bienvenida, agradecer al Padre Rubén por la misa, agradecer a todos los presentes y también a los que a los presentes que están acá acompañándonos y también en la testera. Al señor Víctor Gabriel, fuerte el aplauso para el presidente del Mercado Cultural Recova, al profesor Emilio Elías, concejal municipal, a la licenciada Mirta Guzmán, concejal, a la ingeniera Adriana Barahona, secretaria de Desarrollo de Cultura, al vicario Marco Abascal, al padre Marco Abascal, al padre César Azurduy, delegado de Dispocal, a todos ellos, por favor, al licenciado Marcelo Porto, también director de Cultura, a todos ellos agradecidos por su presencia. Y vamos a continuar con el programa oficial. Vamos a invitar al director de Cultura, al licenciado Marcelo Porto Estrada, para que nos brinde las palabras de bienvenida en la feria e inauguración de la Feria de Todos Santos Sector Masitas, Asociación Masitas, Mercado Central Recova. Licenciado. Bueno, en principio, tengan ustedes muy buenos días. Un cordial saludo acá, a los honorables, a la honra de Emilio, a los miembros de la Iglesia Católica, a la secretaria licenciada Adriana Barón, tengan ustedes muy buenos días, público presente, muy buenos días. Bueno, que a través del gobierno autónomo municipal de Potosí y a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico Cultural y Patrimonial y la Dirección de Cultura de Jepatura y la Promoción Cultural, esto en coordinación con la Asociación de Masitas del Mercado Central Recova, esto estamos haciendo con el propósito de revalorizar y promover, difundir nuestras tradiciones de la fiesta de todos los santos. Quiero decirles que este es otro evento, otra actividad que estamos realizando a través de la Dirección de Cultura. Esperemos pues que la población vaya a revalorizar estas tradiciones que tenemos acá en la familia integral. Dicho eso, quiero decirles, todos ustedes sean bienvenidos a esta actividad que lo estamos preparando con mucho cariño, que es una fecha muy importante, lo que es la fiesta de todos los santos. Bienvenidos nuevamente y gracias a todos ustedes. Muy buenos días. agradecemos la presencia y las palabras del Director de Cultura, licenciado Marcelo Oporto Estrada. A continuación vamos a conocer la reseña histórica sobre la fiesta de todos los santos a cargo del historiador, licenciado Antonio Vasagoitia. Vamos a invitarle por favor, licenciado, y todos nos vamos a enterar de nuestras tradiciones y cómo se generan cada una de ellas. Licenciado, por favor. Muy buenos días, Juanco. Agradecido también por la invitación. En principio saludar a las autoridades que nos acompañan en esta mañana, al Consejo Municipal, también a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial del Gobierno Municipal de Potosí. Bien, la festividad de Todos Santos es parte de la identidad y la cultura potosina. En estos momentos contemplamos a las personas que acá se sirven el tradicional miskiplato, las masitas, la copa de vino. También hemos tenido la oportunidad de deleitarnos con las notas de esos antiguos boleros de caballería propios de esta festividad que gracias a la banda Humberto y Paul de Salinas hemos tenido la dicha de escuchar en esta mañana. Un fuerte aplauso para la banda Humberto y Paul de Salinas por su magnífica interpretación. Al margen de todo esto, a partir de esta fecha comenzamos a vivir en la Villa Imperial un tiempo sumamente importante para la cultura y la identidad potosina, ya que con esta feria se da inicio a la temporada de la festividad de todos los santos y también de los fieles difuntos. Son dos fechas muy importantes, la primera dedicada a celebrar a todas aquellas personas que han entregado su vida al servicio de Dios y cuyos nombres quedan en el anonimato debido a que el calendario litúrgico de la iglesia católica no abarca para rememorar los nombres de tantas personas que han entregado su vida a la iglesia y a Dios. Y el segundo día es propiamente aquel en el que los potosinos nos acordamos de nuestros seres queridos, de las almas de aquellos que ya han partido al lado de Dios y que desde allá ellos son los intercesores para nosotros, para que en la familia, en el trabajo y en el hogar nos vaya cada vez mejor. Es por eso que una vez al año nos reunimos en torno a estas tumbas que se elaboran en Potosí. Estos monumentos que en un principio se elaboraron al interior de las iglesias cuando las iglesias funcionaban como cementerios, pero que con el pasar del tiempo son trasladados desde la época colonial al interior de cada hogar potosino. Esta tumba que vemos acá a mi lado es parte del sincretismo que posee la cultura potosina y acá se ven fusionados los elementos tanto de la cosmovisión andina como después el legado que hemos recibido de nuestros antepasados durante la época colonial. De la cosmovisión andina tenemos por ejemplo el rodearla de muchos elementos, la comida que le gustaba al difunto, la bebida que le gustaba al difunto, la chicha que es fundamental en este armado de las tumbas y de la tradición cristiana. Tenemos por ejemplo lo típico que tiene que tener una tumba es la forma escalonada, no estamos acostumbrados a poner distintos escalones y en la parte central siempre tiene que ir el santo cristo, el santo cristo que es cristo crucificado pero que representa el triunfo de la vida sobre la muerte. Aquel que estuvo ahí crucificado tres días al tercer día resucitó. Es la promesa que todas las almas tienen y eso nos recuerda este día. Por eso a la una de la tarde se abren las puertas y todos quedan invitados a participar en cada una de las tumbas. Además van acompañados otros elementos como son la Antahua. La Antahua que representa el alma misma de cada uno de los difuntos y que en Potosí tiene la peculiaridad de que lo llamamos turco. Es una representación muy importante que ha quedado grabada desde la época colonial y también plasmada en el libro La Villa Imperial del famoso cronista Lucas Jaimes. La escalera, distintas galletas en forma de animales, el fondo de la tumba no puede faltar, los tules, las cortinas, las cortinas, los elementos decorativos, no los crestones. Acá tenemos las guirnaldas en tonalidades negras y fucsias que representan siempre el dolor y el luto que embarga a la familia que ha perdido un ser querido durante todo este año. Las flores que también simbolizan la vida y un elemento muy importante que se ha introducido en la tumba desde épocas coloniales es también el uso del panal. El panal es una especie de suspiro elaborado con clara de huevo y con azúcar. Este es indudablemente un influjo del medio oriente. Los primeros en elaborar este tipo de golosinas fueron aquellas culturas que dominaron primero España y luego toda esta riqueza gastronómica ha pasado al nuevo mundo y en Potosí se concretiza y se vuelve una riqueza cultural lo que podemos apreciar acá. También un dato muy interesante es que no se han olvidado de colocar acá es la tradicional mesa de almas. Muchas veces antes de abrir la tumba y que los visitantes lleguen a hacer la tradicional visita y el rezo por las almas la familia pone un bracero delante y se quema esa ofrenda que es el atoa que tiene unos elementos especiales destinados a que el alma pueda favorecerse de este saumerio. Y también otra cosa que solo se encuentra en Potosí es generalmente abundancia de platería en los floreros, en los candelabros. En este caso se ha colocado una fuente delante. Esa fuente de plata generalmente servía y hasta el presente se lo hace para que las personas que después de realizar una oración, los niños que realizan los tradicionales cánticos para recibir a cambio un platillo llamado el chapi que consiste en la tradicional fruta seca y las copas con vino, cóctel y chicha. Luego de haber realizado la oración se despido nuevamente del difunto depositando unas cuantas monedas o un billete. Eso se denomina el responso y eso va a ser utilizado por la familia para la tradicional misa que se da después o las oraciones en sufragio del alma. Es una pequeña síntesis de cuánta riqueza cultural poseemos durante estos días. Desde el 31 porque ya se comienza con el armado de las tumbas para los angelitos. El primero, el dos y el tres que ya tendríamos la cacharpaya con los juegos tradicionales de antaño, el sapo, la tocoola, la taba y muchos otros. Finalmente todo este mes va a ser dedicado a los difuntos y esta nuestra riqueza cultural va a terminar con el tradicional paseo de San Andrés que se llevará a cabo los últimos días del mes de noviembre. He ahí una gran reseña de lo que a grandes rasgos significa nuestra festividad de todos los santos en la Villa Imperial de Carlos V. Fuerte el aplauso por favor. Nuestro arte y nuestra cultura también tienen que ser reconocidos y desde luego de la mano de la historia. Gracias licenciado Vasagoitia por explicarnos y abrenos un poco el panorama de todas nuestras tradiciones y riquezas que tenemos acá en Potosí. Vamos a continuar con el programa general y es el momento de presentar al ballet Sentimiento Boliviano que nos va a interpretar una linda estampa potosina. Fuerte el aplauso para el ballet Sentimiento Boliviano. Tool. 1 2 1 ¡Gracias! 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 Un aplauso para nuestro valet sentimiento boliviano. Gracias por regalarnos su arte. Vamos a continuar con el desarrollo del programa de lanzamiento de las actividades programadas por la Secretaría de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial. Y por eso vamos a hacer la presentación de las actividades programadas en honor a la fiesta de Todos Santos. A cargo de la Secretaria de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial, Ingeniera Adriana Barona Chungara. Muchas gracias. Muy buenos días. En principio a nuestras distinguidas autoridades que nos honran con su presencia, autoridades de nuestra Iglesia Católica y también de nuestra Municipalidad. Agradecemos también, agradecemos al concejal profesor Emilio Elías por su presencia, muchas gracias. A la concejal, licenciada Mirta Guzmán, quien es también parte de la Comisión de Turismo, Cultura y Preservación de Áreas Históricas. Muchas gracias. Es muy importante que usted esté apoyando y también presenciando las actividades culturales desde siempre. Estamos también en marco de hacer todo esto posible y el trabajo conjunto. Asimismo, quiero agradecer la presencia que nos honra del licenciado Miguel Sanabria, el secretario de Administrativas y Finanzas de nuestra Municipalidad. También el licenciado Marcelo Porto, quien está fungiendo en este cargo tan importante, que es de la Dirección de Cultura. Muchas gracias a nuestra banda, Humberto y Porres Salinas. Muchas gracias a todos los señores, las amadas señoras que han preparado todo esto con tanto cariño y respeto hacia esta festividad. A todos los presentes, compañeros de la prensa. Es un honor para mí presentarles, perdón, a todos los distinguidos presentes. También estamos con el secretario de Desarrollo Humano. Muchas gracias por honrarnos con su visita. Es un honor, les decía, para mí presentarles en esta oportunidad todo el trabajo que se está viniendo haciendo en la Secretaría de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial, específicamente con la festividad de todos los santos que requieren la unidad de todos nosotros para que esto se revalorice y para que esto cobre mucho más peso cada vez más sobre nuestras generaciones más pequeñas, las que recién están empezando y tienen que coger esa identidad de todo potosino. La festividad de todos los santos que constituye una de las más importantes porque tenemos el legado y la mezcla de nuestras tradiciones extranjeras y también de nuestra cosmovisión andina. Es por eso que me enorgullece en presentarles y en comunicarles que vamos a tener próximamente dentro de las actividades programadas por esta Secretaría en honor a la fiesta de todos los santos. En coordinación con el Mercado Central y la Asociación de Masitas, el concurso de armado de tumbas con la asociación mencionada del Mercado Central, Recova y este sector importante. Esto será en este mismo lugar, calle Chichas, Fortunato Gumié, el día martes 31 de octubre. Les invitamos a todas nuestras autoridades que hoy nos honran con su presencia, también acompañarnos en esta actividad, por supuesto a nuestros compañeros de la prensa también, que es un importante cable para comunicación con la población. También esto va a empezar a las 10 de la mañana, todos ustedes están invitados, la población entera. Vamos a tener un evento que hemos estado preparando también que se denomina Conociendo más de nuestra fiesta de todos los santos, todos santos. Debemos y tenemos esa responsabilidad y esa obligación nosotros, ya como gente adulta, de transmitir estos valores cristianos, no solamente de tradición, también de fe. Y ambos, ¿para qué? Para nuestras próximas generaciones. Hoy en día estamos sufriendo este ataque de otro tipo de culturas ajenas a la nuestra, que no solamente nos quitan y nos disminuyen en el tema de la valorización de nuestras tradiciones y culturas, sino también, pues nos inculcan algo tan negativo para nuestra fe cristiana y peligroso, el ritual de Halloween, que es totalmente una fiesta pagana, en donde nosotros debemos ponernos fuertes y enseñar a nuestros niños, a los jóvenes, porque todos los santos es una festividad enteramente cristiana, religiosa y muy tradicional. En este sentido, el día martes 31 de octubre vamos a tener a las 6 de la tarde en una de las calles principales, donde esta fiesta ajena ha estado cobrando mucha fuerza últimamente por el tema del marketing. Vamos a hacer que nosotros y nuestras señoras que están vendiendo en este momento también sean revalorizadas. Ese trabajo tiene que ser revalorizado y visibilizado. Vamos a ponernos todos juntos a las 6 de la tarde en el lugar de San Agustín, una de las arterias principales, para que todos ustedes que están pensando quizás en salir en esta noche a pedir dulce o truco, vamos a aprender sobre la cultura de los santos. La historia de Fray Vicente Vernedo, por ejemplo, que es uno de los peatos que estamos esperando nosotros, la canonización es muy importante que transmitamos la historia de Fray Vicente Vernedo. Va a estar un Fray Vicente Vernedo personificado esa noche en el lugar indicado. La participación de la iglesia y de la diócesis también es muy importante. Ellos van a estar consistiéndose en un meseo abierto en esta calle para explicar un poco de la historia y la cultura iconográfica de los santos que tenemos en nuestros templos potosinos. El relato de todos los santos va a tener lugar también el día lunes 30 y el día martes 31 paralelamente, donde en nuestro centro de interpretación, cultura funeraria, en la calle Junín, a las 6.30 de la noche, ustedes ya conocen este lugar, vamos a aperturarlo para que todos puedan tener esa experiencia junto a las direcciones Turismo, Cultura y Patrimonio de la Secretaría. Les quedo muy agradecida y también les pido que nos unamos todos en esta festividad que es patrimonio de nuestro departamento. Muchas gracias. Un aplauso. Agradecer las palabras de nuestra Secretaria de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial, Ingeniera Adriana Barona. A continuación, vamos a hacer la inauguración de la Feria de Todos los Santos, Sector Masitas, a cargo de la Comisión de Cultura, a cargo de la Consejal Mirta Guzmán, del Consejo Municipal. Por favor, licenciada, vamos a tener las palabras de inauguración oficial de esta Feria de Todos los Santos, Sector Masitas. Esta es la transmisión de la Feria de Todos los Santos, Sector Masitas. ¿Ya estaría acá? Muy buenas tardes, muy buenos días todavía, queridos amigos. Quiero saludar a nuestro concejal, don Emilio Elías, presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Quiero saludar a nuestro buen amigo Víctor, que ha estado todo este tiempo acompañándonos para sacar la ley de todos los Santos. Quiero saludar a la licenciada Adriana, secretaria de Turismo, Cultura y Patrimonio. Quiero saludar a los representantes de nuestra diócesis de Potosí. Gracias por su participación. Un saludo especial a todos los secretarios del gobierno municipal y a nuestro director de cultura. Y obviamente a toda la población potosina. Este día creo que es un día que hemos esperado con mucha alegría, porque a través de la Comisión de Turismo, Cultura y Patrimonio, ya hemos presentado el proyecto de ley para declarar a todos los Santos como Patrimonio Cultural y Material del Municipio de Potosí. Este es el primer paso que estamos dando. Muchos de ustedes que ahora están presentes nos han acompañado en todas las jornadas de sensibilización para hacer esta ley, porque creemos y estamos seguros de que esta fiesta que tiene Potosí es única en el mundo. Desde el momento en que nosotros empezamos, con meses de anticipación, a preparar todos los... No es nuestra cultura. Nuestra cultura son estas tumbas. Nuestra cultura es rendir homenaje a todos los... Todos ustedes, que toda la gente venga acá a nuestra feria de fruta seca, porque así también es su nombre. No son masitas, es la fruta seca que tenemos acá en Potosí. Y esperamos que todos vengan a esta feria, que con mucho cariño, que como siempre se debe de decir, han hecho nuestras caseritas. No con todo el cariño para armar nuestras tumbas, para rendir homenaje y esperar a la una de la tarde a todos nuestros seres queridos. Muchas gracias y damos por inaugurada nuestra fiesta de todos santos. Gracias. Gracias. La fiesta de todos los santos es la fiesta de los mejores hijos de la humanidad. Son personas que se han entregado, son personas comprometidas, personas que se preocupaban por los más débiles. Y les recordamos a ellos, a los santos conocidos, pero también a los santos desconocidos. Estos son los mejores hijos de la humanidad. Y por eso les felicitamos a todos también, que podamos hacer lo posible para que estas tradiciones hermosas de compartir, de sentir cerca a nuestros hermanos difuntos, no se vayan perdiendo. Muchas felicidades a todas las personas que han organizado el gobierno municipal y bueno, también para todos nuestros hermanos, hermanas, que sea, que en buena hora, que puedan vender sus productos y que podamos celebrar bien la venida de nuestros difuntos, pero también podamos compartir la fe en la resurrección. Muchas gracias. Fuerte, pero fuerte el aplauso. Gracias, Padre Marco. Continuando ya, finalizando el programa especial para el día de hoy, vamos a invitar a las palabras de agradecimiento a cargo del presidente de la Asociación de Masitas Mercado Central, el señor Víctor Vigrael. Por favor. Muy buenas tardes, bueno, primeramente agradecerles aquí a los honorarios concejales del municipio, a los arzobispados, representantes de la iglesia, de la misma manera a los secretarios de profesor humano y finanzas. De la misma manera agradecerles a todos mis compañeras y compañeros que año tras año hacemos esta feria conmemorando la festividad de Todos Santos. Es así de que sin la coordinación de todas las organizaciones o instituciones esto no se hubiese llevado a cabo, pero sin embargo veo que el realce de nuestra festividad de Todos Santos y con la ley municipal que está en camino, yo creo que vamos a ir más revalorizando lo que es nuestro. Realmente hay festividades ajenas a nuestro municipio especialmente, yo creo que van a tener que desaparecer. Es así de que aquí en la plaza de San Benado y las autoridades que están competentes deberán tomar en cuenta esos días, por ejemplo, se hace la venta de disfraces. A través de la intendencia municipal yo quisiera de que esto desaparezca y haga desaparecer. Es un trabajo largo, pero sin embargo intentaremos. Y agradezco infinitamente a toda la población que pueda venir a visitarnos para poder recabar lo que es las masitas y las frutas secas que tenemos en esta feria. Está ubicado en la calle Chichas, entre la Camacho y la Fortunato Vimiel. Les invitamos pues que sean parte de esta festividad de Todos Santos, toda la población y de la misma feria. Así es que les agradezco infinitamente. También a la que es la prensa porque siempre ellos están predispuestos para informar lo que sucede en nuestro municipio y de las ferias que vos ponemos. Muchísimas gracias a todas las autoridades y a todos esos mismos compañeros. Muchísimas gracias y que vamos por adelante compañeros. Gracias. Queridos amigos, todos ustedes están invitados para ser parte de nuestras fiestas de Todos Los Santos, que vamos a vivir seguramente en todas las casas, también en distintos lugares que ya les hemos mencionado. Una pequeña pausa, una pequeña breve nada más, porque a continuación vamos a tener música, vamos a tener baile, porque también tenemos el Festival Internacional de la Cultura. Y esta noche tenemos invitados especiales que vienen de toda Bolivia para mostrar su arte, para mostrar su talento con todos nosotros. Vamos con la banda municipal, por favor. Y enseguida vamos a estar con todo lo que corresponde dentro del Festival Internacional de la Cultura. Esta noche tenemos muy buen espectáculo para todos los que les gusta la danza. Teatro, teatro, no teatro. ¡Muchas gracias! 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 A lo largo de esta calle se va a llevar a cabo lo que es la feria de masitas, en este caso de frutos secos, denominado, donde la gente puede venir a adquirir, para poder armar las diferentes tumbitas, para poder recibir a sus familiares, en la festividad de todos los santos. Y así sucesivamente tenemos esta feria, que va a estar hasta el día de todos los santos, con la actividad. Hay una variedad de frutos secos, también de secos, de las masitas. Y así sucesivamente tenemos esta feria, que va a estar hasta el día de hoy. Y así sucesivamente tenemos esta feria, que va a estar hasta el día de hoy. Y así sucesivamente tenemos esta feria, que va a estar hasta el día de hoy. Y así sucesivamente tenemos esta feria. Y así sucesivamente tenemos esta feria, que va a estar hasta el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 mi potosí tengo el orgullo de haber nacido en mi gran potosí tengo el orgullo de haber nacido en mi gran potosí viva en el campo colonial en mi villa imperial y en nuestros pechos la red del día del desigualdad y en nuestros pechos la red del día del desigualdad y en nuestros pechos la red del día del desigualdad fuerte pero fuerte el aplauso la red del día del día del día del día del día del día y la verdad me la guIGN la Shawna look out look out Esa maldita 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 Esa maldita